MANGÚ CHALLENZ Miren, Ari Mendy, preséntenos su plato, en qué se basó, su historia, de qué es lo que nos está dando, díganos. Sí, vaya allá. Ajá, aquí. Bueno, este es el mangú tradicional, o sea, el plátano, por cierto, con el secreto de la casa, su cebollita. Quisimos combinarlo con algo típico de este restaurante, es el chivo, que hemos buscado. Creo que nadie nos sirve así. Mi nombre es nuestro. Estamos aquí en la Estrena de África. Por cierto, tenemos un mangú tradicional, con otro churrasco, que es lo que más tenemos acá en África. Y de nuevo, aquí estamos recitando nuestro mangú. Es un tradicional mangú, que hemos dicho el tradicional corte que tenemos en la casa, en el steak, que es el churrasco. Es el pato más vendido de nosotros. Este es una canoa de mangú, dominicana. Pero lo hicimos algo diferente con, como decimos el nombre de nosotros, blue, el maresco. Viene con una salsa de bacon con lambí y camarones. Entonces le puse lo tradicional, con huevo, salami y queso, que es el normal de nosotros. Este es un volcán, que es lleno de queso, organista y huevo. Con uno sushi, aplatanado, sin problema. Unos documentales y huevo. Debloque del agua. Unos documentales. Otra P others. Quinoa. Y ahora, en el Paul都有 un v paths que nos transformamos, Lógrafo que nos transformamos. Unos patos son los patos. Ustedes son los patos. Unos patos. Unos patos. Unos patos. Unos patos. Tiene el salami que es el plancho fundamental, pero a la misma vez el pequeño que hay que ver ahí es salchichón, en mi tiempo así que salami, lo llamamos salchichón, entonces quise traerlo aquí para que ustedes lo degustaran un poco, el queso frito, me tomé la particularidad de buscar un queso frito amarillo, es dominicano, tiene sabor, pero también le adhiere al colorido del plato. Gonell Enterprise Flavor Fishing Fest presenta ¿Quién ganó el Mangú Challenge? Nuestra queridísima María Roque, notario público, va a ser quien va a patentizar lo que pasó este 26 de junio en la ciudad de Lawrence. ¿Quién ganó el Mangú Challenge? Muy buenas tardes, yo, María Roque, notario público del estado de Massachusetts, con el poder que me confiere, doy fe testimonio de quien ganó el Mangú Challenge, fue la cocina de Arismendi. En nombre del Flavor Fishing Fest, el Mangú Challenge, nos hemos reunido hoy con la distinción del señor alcalde de la ciudad de Lawrence, Henry Vázquez, y el distinguido presidente de la Academia Dominicana de Gastronomía, el señor Luis Ross, para hacer entrega formal, después de que el sábado, la notaria público, notario público, María Roque, certificó de manera, con la potestad que le da el estado de Massachusetts, de que la cocina de Arismendi es el ganador, para el cual quiero un fuerte aplauso. Aplausos. 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 también de parte del ministerio de cultura y para mí es un gran honor que de parte de la ciudad de Lawrence estamos representando un certificado de reconocimiento el cual va a la cocina de Arizmendi por ser los sanadores del primer Mancun Champs celebrado en la ciudad de Lawrence a través de lo que es el Table Future Festival que es aquí el 26 de junio del 2021 gracias por su dedicación y contribución a la comunidad y por contribuir con los más altos niveles de profesionalidad calidad y servicio gracias por fortalecer gracias a todos para mí fue un honor haber participado en esta fiesta no lo llamo una competencia sino una fiesta una fiesta de los dominicanos del Mancun y yo solamente fui el agraciado pero todos somos ganadores todos, absolutamente todos todo el que participó desde el que fregó desde el que peló plátano todos somos ganadores nosotros somos un equipo solamente lleva el nombre de la cocina de Arizmendi gracias a todos gracias al alcalde gracias a la academia gracias a todos a todos a todos por venir y soy feliz gracias y más gracias a los siete establecimientos que fueron parte de este primer Mancun Champs que continuará con otros así que felices de haberlo compartido con ustedes muchas gracias 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 el señor acá de la noche tiene algo para Pícalo así es de igual forma la ciudad de Lawrence reconoce que Pícalo hizo un trabajo excepcional a pesar de que no ha acumulado los puntos suficientes sí tuvieron la posibilidad de mostrar que tienen la capacidad para hacer algo fenomenal para la comunidad y por su destacada participación en el programa Luchan que llevaba el 26 de junio de 2021 gracias a la corona en las instituciones les quiero dar las gracias por fortalecer ese espíritu entre los dos de nuestra comunidad de inmigrantes y por medio de su negocio lo que hizo el excelente servicio le estamos presentando hoy día un certificado de reconocimiento muchas felicidades a los ciudadanos gracias a todos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.